Y sobre todo cuando los precios son justos, cuando ves que los precios no son elevados, no son abusivos, al contrario, ahí no duele el codo, ahí no pesa, ahí no ponemos pretextos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Si tú todavía no me conoces, me voy a presentar. Hola, mucho gusto, mi nombre es Jo y en este canal subimos videos los lunes, los miércoles y uno que otro viernes de vlog. El día de hoy estoy muy emocionada porque por fin, por fin, por fin, por fin, por fin, les traigo una nueva sección que desde hace muchísimo tiempo traía aquí en la mente y ya por fin estar grabando la entrada es muy emocionante para mí. Pero bueno, como lo pudieron ver en el título, como lo pudieron ver en la portada, vamos a abrir una nueva sección aquí en el canal donde abramos un espacio para conocer a emprendedores mexicanos, marcas mexicanas que valga la pena apoyar por sus productos creativos, de calidad, buenos precios, básicamente joyitas de emprendedores que tengamos por aquí y por allá, que por una u otra razón les ha costado darse a conocer, pues quiero abrir este espacio para que podamos todos conocernos y si acaso a ti te gusta algo o también te gusta apoyar a los emprendedores mexicanos, para que se te haga más fácil encontrar productos que valgan la pena. También algo muy padre de esta sección es que va a ser diferente a los hauls que ya tenemos muy probados aquí en el canal, que esos no van a cambiar, no se me preocupen, yo sé que a ustedes les encantan, pero quise darle como un pequeño twist porque en esta ocasión voy a estar abriendo los paquetes conforme me vayan llegando, outfits diferentes, looks diferentes, quiero avisarles que no nada más va a ser productos de ropa, de zapatos, no, son productos como en general, así que bueno, voy a dejarlos de spoilear, de antojarlos y mejor vamos a ver este video. Vamos a comenzar con Eres Magia, me emociona mucho presentarles esta marca e inaugurar, esta sección con esta marca porque es parte de la comunidad, de esta emprendedora, ustedes saben lo que yo opino de apoyarnos entre nosotros y lo que ella tiene es una empresa de accesorios que se llama Eres Magia. Algo que me he dado cuenta es que cuidan mucho los detalles y eso pues ustedes saben que siempre hace que la experiencia de compra sea mejor, sea distinta, lo primero que puedo ver en este paquetito es un collar que dice Joy, ahí lo pueden ver, está precioso, este me lo voy a poner muchísimo amigos, o sea seguramente para cuando ya vean este video no me lo he dejado de poner porque está muy bonito, es color oro, dice Joy, tú puedes personalizar, tú puedes mandar a hacer tu nombre que eso está bastante cool, viene con una tarjetita que dice Eres Magia, aquí en la parte de abajo tus redes sociales que van a estar el link en la parte de abajito para que ustedes vayan y chequen la página, parte de atrás puedo ver que dice Cuidado para tu joyería, después de usar tus accesorios, límpialos con una tela suave, evita mojarlas y no aplicarle crema o perfume directamente, guárdala en una bolsita o sepárala de tu joyería de otro material, cada persona tiene un pH distinto lo cual con el tiempo puede dañar tus piezas, manipula tus accesorios con cuidado ya que están hechas a mano y con mucho amor, entonces ya sabemos cómo vamos a cuidar nuestros accesorios, también puedo ver por aquí unas cajitas de plástico chiquitas, miren ahí ustedes las van a poder observar mejor, vamos a ver qué es lo que tiene aquí adentro, ¡ay qué lindos! son unos aretitos, están chiquitos, son como unos ojitos muy chiquitos, esos me gustan porque no ocupan mucho espacio, incluso me los puedo poner aquí ya que no tenga que ocupar las piezas, creo que por aquí por YouTube nunca les hice el update de que me había perforado, pero sí amigos me animé, todavía me hacen falta otras piezas que quiero por acá, pero por el momento con dos, ustedes también saben que yo no soy mucho de aretes, pero gracias a las perforaciones ya me estoy animando a como a explorar ese mundo de parecer niña, veo otra cajita por aquí, también dice eres magia, está muy padre que nos manden estas cajitas, porque si tú no tienes un lugar en específico donde poder guardar tus accesorios, puedes perfectamente poner estas en tu tocador y saber que mantienes bien tus accesorios cuidados y además pues que no se te van a perder, que eso miren para los accesorios es oro puro, muy bien por eres magia con ese detallito, y aquí tenemos un anillo, a ver si me queda porque luego, ah sí, es que les iba a contar que normalmente yo suelo tener como problemas con los anillos, porque vienen muy chiquitos y yo tengo dedos de salchicha, entonces normalmente no me suelen quedar los anillos, pero en esta ocasión veo que este anillo se puede adaptar, o sea no es rígido, entonces aquí si tú tienes el dedo más delgadito, bueno pues lo apachurras y si tenemos el dedo un poquito más gordito, lo abrimos y nos queda perfecto, y me gustó bastante, este ya me lo voy a dejar puesto, como que me gustó, también por aquí tenemos otro collar, que creo que este es de diferentes niveles, si no me equivoco, a ver, a ver, cómo está este por aquí, son dos niveles, uno que es de puras estrellitas, está bien mono, y otra cadenita dorada que baja, en la parte de atrás vienen los mismos cuidados, y pues vamos a ver cómo se ve puesto, ay, esto siento también que lo voy a ocupar muy bien, creo que quien me conoce sabe que este tipo de collares son mi debilidad, y por último tenemos otra cajita de plástico, por aquí vamos a ver qué nos encontramos, y son otros aretes, ay no, están preciosos, vean esto, son unos ojitos dorados también, pero con una perla en medio, están divinos, si tú también apenas te estás acostumbrando a los aretes, yo creo que estos serían una muy buena opción, o si tienes perforaciones como aquí, por ejemplo yo me imagino una perforación aquí, y el ojito aquí, muchas gracias a Eres Magia por estos regalitos, y ya saben que pueden ir aquí abajo a su Instagram para pedir sus accesorios, nos llegó un nuevo paquetito, y este no saben lo mucho que me urgía abrirlo, que me llegara por varias razones, número uno, la marca me encanta, y número dos, me va a servir muchísimo este año porque yo soy de escribir bastante, esta marca mexicana se llama Alegría Creativa, y si tú eres como yo, que te gusta todo lo creativo, lo colorido, lo innovador, buena energía, todo eso, mira, yo sé que te va a encantar, algo que a mí me gusta mucho en una marca, y que siento que hace la diferencia a la hora de tener una experiencia de compras, es cuando se fijan en los detalles, que la caja te venga bonito, que tenga como ciertas cositas que sientas que lo están haciendo con amor, bueno, eso a mí me encanta, y lo primero que podemos ver es que la caja, además de que tiene su tape personalizado, nos dice, ya estoy aquí para ti, y vaya que sí, nos hacía mucha falta, la abrí de esta manera para que ustedes puedan ver todo lo que hay dentro, nos encontramos con una tarjetita que dice, hola Alegría, envío tu paquete con mucho amor, Katia, muchísimas gracias Katia, ven a lo que me refiero, son este tipo de detalles, lo que a mi parecer hacen muchísimo la diferencia, y te hacen sentir que estás comprando algo con el Cora, y otra tarjetita que dice, gracias Alegría, si compartes tus fotos en Instagram, no olvides mencionarnos, arroba Alegría, para compartir tus creaciones y creatividad, si tu cuenta es privada, no nos llegará la notificación, y te piden que lo mandes por WhatsApp, les voy a acercar aquí la tarjetita para que la puedan ver, tienen que seguir su página de Instagram, está preciosa, de verdad, yo me volví fan de su feed, y una estampita que dice, gracias Alegría, tiene todo envuelto con una tela que dice, soy creatividad pura, y bastante confeti por acá, si lo abrimos, vemos que esta es una bolsita de tela, vean, vean que bonito, y tenemos bastante cositas y confeti, así que bueno, vamos a abrirlas una por una, quiero que vean como les llega cada cosita, con su bolsa de tela, o sea, la verdad, los precios que tienen en su página, son cero caros amigos, cero caros, y 100% vale la pena, con todos estos detallitos, dice, mi libro de stickers, que pues como dice su nombre, son muchos stickers, que vamos a poder ocupar, con otras cositas que tenemos por acá, pero los dibujos amigos, vean, tenemos camaritas, el down para hacer gym, ya con esto, yo creo que se han de imaginar, que otras cositas tenemos por acá, tenemos muffins, pinturas, digo, para cualquier situación que queramos ocupar, vamos a tener, skin care, matrimonio, ojalá este año se los haga, a mi me encanta, en mis agendas, poner stickers, no sé, si a ustedes les pasa lo mismo, pero cuando yo organizo mi día, en mi agenda, poner colores, poner stickers, siento que hace que se vea más divertido, y me motive más, y lo siguiente que tenemos por acá, de nuevo en su bolsita de tela, además de que no están ocupando plástico, estas bolsitas las podemos ocupar, para muchísimas cosas, ahí adentro viene algo, ah, hola, ay es un monedito, que bonito, y esta es un planificador de gastos, que no, ay, 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 algo más, se me está cayendo, es un planificador de gastos, si tú eres como yo, que eres muy piquico en tus finanzas, te gusta saber exactamente, cuánto es lo que recibes, te gusta organizarlo, hacer presupuestos, ahorrar, tener muy planificados tus gastos, no solamente te inspiran, y hacen que, el llevar un orden en tus finanzas, no sea aburrido, sino que también, hacen un parote, para tener, pues una mejor administración, o sea, quieran o no, al menos, desde que yo empecé, a administrar mejor mis finanzas, me rinde más el dinero, me he comprado más cosas, he podido viajar a más lugares, y siento que tengo, una mejor relación con el dinero, trae un monederito, para nuestro billullo, trae un lápiz, que dice, soy guionista de mi vida, vean que hermoso, además es blanquito, con lo que me gusta el color blanco, trae un separador, que dice, conéctate con el milagro de la vida, no es que estas frases, quieran o no, inconscientemente, el estar leyendo a cada rato, frases positivas, bonitas, créanme que, en tu día a día, hace la diferencia en tu actitud, y pues nuestro planificador de gastos, se ve de esta manera, por delante, y por atrás, se ve así, también trae unos listones, para supongo que poder separar, y encontrar más rápido, ciertas páginas, podemos aquí poner, en la siguiente hoja, nuestra foto, nuestro nombre, y después, nuestros objetivos financieros, un mood board, pega en esta página, una foto, imagen o varias, dibuja y escribe, lo que refleje, tu mayor objetivo, de tus finanzas, si tú crees en la ley, de la atracción, estos mood board, hacen magia, te los juro, que hacen magia, a mí me gusta, hacerlos normalmente, en collage, de celular, y los pongo como, fondos de pantalla, pero, tenerlos aquí, cuando tienes literalmente, el control de tu dinero, yo siento que ha de ser, súper poderoso, y fue muy inteligente, de parte de la marca, de ponerlos, y después, pues ya tenemos, la manera en la que vamos a ir, planificando nuestras finanzas, meta lograr, fecha para lograrla, por qué quiero hacer esto, qué me motiva, en qué lo invierto, bien hecho, cómo te sientes, sin haberlo logrado, pacificaciones a lograrlo, no hombre, o sea, esto es una herramienta, tan poderosa amigos, de verdad, quiero, puedo, y me lo merezco, les voy a ir compartiendo, por Instagram, no soy producto, de mis circunstancias, soy producto, de mis decisiones, vean qué fuerte decreto, está cañón, me encanta, yo se los dije, si ustedes son igual que yo, que les encantan las energías, les encanta la ley de atracción, y organizarse, todas las herramientas, que venden en esta página, les van a ayudar muchísimo, la siguiente, es una bolsita diferente, a la que teníamos, la bolsita pasada, era blanco, con rosa, y esta, es rosa, con rojo, esta combinación, a mí se me hace, muy femenina, y lo que nos dice es, escribe la historia, que quieres vivir, también viene con su, separador, con su, lápizito, que es exactamente, el mismo que venía, en el pasado, y es nuestra, agenda, 2022, les comento, a mí me urgía, que llegara, porque aunque yo soy, muy digital, en muchas cosas, en cuestión administrativa, para organizar mis días, para organizar mi dinero, para organizarme en general, sí necesito, papel y pluma, me estoy equivocando, me estoy equivocando, me estoy equivocando, no es cierto amigos, me equivoqué, esta no es la agenda, es que tienen diferentes diseños, en su página, pero este, es un diario, de sueños, no sé, si ustedes, si a por si en el cuarto, se escucha un montón, cuando pasan carros, y motos, aquí en el patio, se escucha 10 meses más, así que una disculpa, pero no sé, si ustedes habían escuchado, acerca de, los diarios de sueños, muchas veces, cuando nosotros despertamos, en ese momento, todavía recordamos, nuestros sueños, pero, en cuanto despertamos bien, en cuanto pasa el día, los detalles, la historia, se van, y no los recordamos, y muchas veces, los sueños, traen mensajes, bien poderosos, para nuestra vida, y además, yo soy una persona, que sueña mucho, mucho, y se acuerda, de los sueños, o sea, de verdad, no sé si es raro, no sé si le pasa a muchas personas, o no, digo, tampoco creo ser, única y inigualable, pero, sí me pasa muy constantemente, de que sueño, y recuerdo exactamente, qué es lo que sueño, y ya me habían recomendado, desde hace mucho, tener un diario de sueños, que lo que te sirve es, esto lo tienes, a un lado de tu cama, en cuanto despiertas, lo primero que haces, es escribir, eso que estás recordando, y dejarlo ahí, y tal vez, después de tiempo, volverlos a leer, y pues, me han contado historias, muy, no sé si de miedo, no sé si interesantes, no sé si fuertes, pero, de que cosas que soñaron, que habían escrito, que habían pasado, en su día de sueños, y después lo dejaron, pasaron en el futuro, entonces, tengo muchas ganas, de probar esto, sobre todo, porque les digo, yo sueño demasiado, entonces, esa fue la razón, por la que pedí, este diario de sueños, la portada, divina, super mística, tiene dos manitas, agarrando una luna, después tenemos, una rosa, también tiene, sus listones, estos listoncitos, soy fan, super, super fan, después también, podemos poner, nuestra foto, nuestro nombre, nuestros datos, diseñado especialmente, para que escribas, tu historia, guardar momentos especiales, capturar el tiempo, entre hojas, incluso quejarte, de la vida, tus sueños, canciones, listas, reflexiones, anhelos, tu creatividad, para dibujar, hacer recortes, y pegar fotos, y todo lo que se te ocurra, entenderte mejor, dejar fluir tu magia, y por favor, no olvides que las reglas aquí, las pones tú, obviamente, no necesitas, para un diario, para un diario de sueños, o así, tú no necesitas, tener este en específico, puedes agarrar hojas, un cuaderno que no ocupes, pero, si eres piqui como yo, que te gusta todo, como aestéric, bonito, organizado, que sepas que eso, que este producto, es especialmente, para un fin, si te recomiendo, que le inviertas en uno, pendientes de mi 2022, esta es una libretita chiquita, donde vamos a poner, nuestros pendientes, híjole, yo creo que la voy a llenar, bastante rápido, porque yo me llevo, unos pendientes amigos, que no, o sea, si yo les mostrara, nos viene otro separador, y otras dos hojitas, de stickers, que son stickers del SAT, de la luz, del agua, pagar el recibo de agua, pagar el recibo de luz, pagar la tarjeta, es que les digo amigos, esto es la onda, queriendo hacer el intento, de ser adulto independiente, esto me va a ayudar muchísimo, porque si se me pasa, o sea, una de las razones, por la que yo siempre, deba de tener agenda, es que soy muy olvidadiza, entonces si yo no lo anoto, si yo no digo, tengo que hacer, ta 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 ta, se me va, y tener estos recordatorios, tan padres, les digo, del agua, del gas, debe al dentista, debe al doctor, está buenísimo, súper creativo, no sé si otra marca mexicana, lo haga, pero no lo había visto, y la verdad, se me hizo súper original, punto para esta marca, definitivamente, también viene con su lapicito, ahora sí, ahora sí, me parece que este es como, su producto estrella, o es lo que más veo, que están anunciando, que es la agenda, esta sí es la agenda, dice, qué alegría verte, y lo mismo digo, gracias, muchísima falta, está envuelta, en un papel personalizado, para la marca, color lila, con un choncito, florecitas, bueno, súper femenino, les digo, esto, esto, cuando tú compras una marca, esto es lo que estás esperando, y sobre todo, cuando los precios son justos, cuando ves que los precios, no son elevados, no son abusivos, al contrario, o sea, realmente estás invirtiendo, tu dinero, en algo de calidad, ahí no duele el codo, ahí no pesa, ahí no ponemos pretextos, cuando vienen envueltos, tan bonitos, ustedes lo saben, no me gusta romper este papelito, me gusta como, mantenerlo así, que vamos a ponerlo por acá, y la agenda, en primera instancia, además de tener muchísimo confeti, se ve de esta manera, dice, los sueños son para cumplirse, estoy hecha con alegría, diversión y color, soy una agenda hecha en Chiapas, por manos orgullosamente mexicanas, para poder estar hoy, contigo, pasaron alrededor de 365 días, desde que inició como una idea, hasta esta elaboración, casi artesanal, gracias por elegirme, estoy lista para ser tu compañera, ¿empezamos? Claro que sí, empezamos, si tú todavía no compras, tu agenda 2022, tenías ganas de ir por una, ve por esta, no lo dudes, no lo piensas, ve por esta, tienen diferentes diseños, yo me acordé, que yo había elegido la verde, es que también me parece, que tienen una negra, y tienen una rosita, todas están preciosas, pero, esta es muy, muy, muy yo, cuando la abrimos, podemos ver, que tenemos unos separadores, los listoncitos, que habíamos visto también, como que, toda la marca, es bastante uniforme, en su branding, en su diseño, tenemos, disfruta la película, de tu vida 2022, igual, podemos poner, nuestra foto, nuestro nombre, nuestro whatsapp, instagram, facebook, mi frase, del 2022, esto de poner, el whatsapp, amigos, yo siento, que no está, tan cool, con agendas, porque si, esperemos que no, y que nunca nos pase, pero si se nos llega, a perder, en un lugar público, o así, pues tienen, como nuestros datos, personales, muy personales, entonces, yo prefiero, no poner esos datos, pero, pues si a ti te gusta, y no eres tan desconfiada, pues no pasa nada, no lo puedes poner, o si eres desconfiada, como yo, pues lo dejas en blanco, pones otra cosa, y ya, la siguiente página dice, conéctate con el milagro, de la vida, a partir de hoy, seré tu compañera, por 365 días, estoy emocionada, porque formaré, parte de este maravilloso año, para ti, estoy hecha, para que sueñes alto, defiende tus metas, actúa sobre ellas, y las lograrás, escribe y diseña, todo aquí, tus aspiraciones, tus planes, todo lo que quieras construir, administra tu tiempo, finanzas, y dale prioridad, a lo que realmente importa, en tu vida, se los repito, estás rodeado de frases así, inspiran, te dan una actitud diferente, en tu día a día, yo nada más les digo, que se llenen de cosas positivas, y quieren atraer cosas positivas, vean que bonito, todo está diseñado enero, les voy a ir mostrando, mes a mes, la nueva portada, y pues si ustedes la compran, la vamos a ir compartiendo, por ahí, les voy a dejar, el link, de su página, de su Instagram, aquí abajito, tienen página web, y tienen Instagram, por cualquiera de las dos, lo pueden contactar, y pues se van a dar cuenta, si los visitan, que tienen cosas fabulosas, que los precios, son accesibles, que vale 100% la pena, la calidad, y pues bueno amigos, nos vamos a ver, que es la siguiente marca mexicana, que vamos a conocer, acabo de terminar, de grabarles, el haul, de los outfits, para el 14 de febrero, a este punto, no sé, si este video, va a salir, antes, o después, o como va a estar el plan, lo que si sé, es que, nos estamos preparando, con videos, y andamos grabando, con videos, para que no les hagan faltas, la tienda mexicana, que les voy a mostrar, el día de hoy, se llama, hecho a mano, su user es, arroba, hecho a mano, punto ana, y justamente, hacen eso, productos, hechos, a mano, pero no son, cualquier productos, si a ti te gusta mucho, la onda, a esterec, los ojitos, los espejos, la decoración del hogar, te va a encantar, esta tienda, nosotros, ya, o sea, yo ya he probado, esta tienda, y ya me han preguntado, varias veces, por esta tienda, porque las repisas, que están en mi cuarto, unos ojitos, rose gold, que tengo aquí, son de esta tienda, entonces, obviamente, como yo ya la he probado, porque yo ya conozco la marca, me puse en contacto con ellos, y les dije, oigan, les gustaría salir en este haul, y claro que me dijeron que sí, son muy buena onda, te atienden súper bien, y nos mandaron varios productos, que vaya, que se lucieron, vamos a empezar, con lo más chiquito, a lo más grande, lo primero que tenemos por aquí, muy bien empacado, tengo que decirlo, es un espejo, todos estos, se pueden decir, que van a ser espejos, pero el uso, o la manera de decorar, es diferente, para colgar, miren, trae aquí, el ganchito, y lo podemos tener, colgado, así, de esta manera, ya sea, en una pared, o, pues lo puedes tener, un poquito más suelto, pero por ser espejo, yo, sí lo voy a colgar, que se recargue, en una pared, la calidad de estos productos, yo ya las he puesto a prueba, bastante, porque les comento, ya tengo mis ojitos, rose gold, ya tengo mis repisas, las repisas, me han durado muchísimo, entonces, este, yo creo, que lo voy a ocupar, para el nuevo fondo, que estoy planeando, para el canal, todavía no lo sé, pero de que va a estar, dentro de mi decoración, va a estar dentro de la decoración, y nos mandaron, otro espejito, exactamente, bueno, igual, pero más chiquito, o sea, no puedo decir que es exactamente igual, porque, pues no, es más chiquitín, pero lo bonito, es que hacen juego, entonces, vean, también, es para colgarse, entonces, ya tienes, de un lado, y de otro, uno más chiquito, que el otro, pero se ven súper bonitos, les digo, si a ustedes les gusta, la decoración, estilo Pinterest, muy estéril, esta marca, les va a encantar, algo que yo no sabía, que tenían, y pues me acabo de enterar, porque fue, de las cosas, que nos mandaron, este tipo de ojitos, a mí me gusta muchísimo, los veo mucho en Pinterest, los veo mucho en Instagram, yo tengo, les digo, ya dos, igual a este, pero, bueno, uno más chiquito, todos, los dos que tengo, son Rose Gold, ahorita se los voy a mostrar, y otro exactamente igual, pero, no tienen esta base, y está padrísimo, porque los otros, forzosamente, los tengo que colgar, y este no, este lo puedo cambiar rápidamente de lugar, así lo puedo poner aquí, en mi base, y se ve bastante lindo, para decoración del hogar, está súper bonito, también veo mucho uso para este, no sé si en el fondo nuevo, que quiero poner, pero sí para mi casita, este no es de metal, es de madera, pero, pues está pintado también en dorado, trae también su espejo, que está muy bien, o sea, algo que me gusta de estos espejos, de esta marca, es que no son los espejos, que se distorsionan, no sé si les ha pasado, que de repente compran, cualquier cosa, para decorar con espejo, y realmente es como de este plástico, que ni te alcanzas a ver bien, te distorsionas muchísimo, y hasta, incluso para mí, suele ser bastante molesto, porque si quiero verme, no puedo lograr, entonces, para qué chingados, trae un espejo, no sé si les ha pasado, pero algo que esta marca, no hace, es eso, porque sus espejos, sí son espejos de verdad, son espejos buenos, son los que fácilmente, te puedes alcanzar a ver, te puedes dar, una arregladita rápida, entonces, son de calidad, los precios, son bastante accesibles, para todo lo que nos ofrecen, la verdad, y les digo también, la atención a clientes, buenísima, entonces, esto se va directamente, para colgar mis llavecitas, esto está precioso, precioso, me encantó, es un ojote, pero es que vean el tamaño, o sea, esto es más grande que yo, literal, y es como la mitad de mi torso, está enorme, y definitivamente, esto va a estar en mi sala, o sea, es que vean, qué hermoso está, no es la típica decoración, que todo el mundo tiene, es bastante original, si te gusta todo, este estilo, como bohemio, como les digo, muy pinter, es muy estere, lo repito, ve a seguirlos, a sus redes sociales, y vete a encargar, unos ojitos, porque de verdad, no te vas a arrepentir, para que vean, que no ando mintiendo, por convivir, les voy a mostrar, los ojitos, rose gold, que yo tengo, estos ya los tengo, desde hace un buen, me gustan muchísimo, con la decoración, de mi cada cuarto, quedan perfectos, digo, ahorita los escolgué, tengo también, este chiquito, pues chiquito, chiquito, no tanto, pero más chiquito, que este sí, y la diferencia, es que este, el espejo, bueno, sí, el espejo, es en triángulo, tú les puedes decir, lo que quieres, platica con ellos, por DM, les digo, son súper buena onda, súper agradables, y pues, la calidad, ahí está, realmente espero, que esta sección, les guste mucho, que la apoyen, que le den like, al video, que lo compartan, algo que me gustó mucho, de comenzar con estas marcas, es que son marcas, que las emprendedoras, o emprendedores, son parte de esta comunidad, y por eso quiero, abrir la invitación, a que si tú eres emprendedor, y quieres aparecer, aquí en esta sección, me mandes un mensajito, por medio de mi Instagram, para que, pues, podamos conocer tu producto, si conoces alguna marca, alguna tienda, que creas que debe aparecer, en este video, déjame su user, aquí en los comentarios, o mándale este video, para que se pongan, en contacto conmigo, y pues la podamos conocer, muchísimas más personas, así que no se olviden, de apoyar las cuentas, que les voy a dejar aquí, los links en la descripción, acuérdense que yo estoy aquí, para ayudarlos, e inspirarlos, a cumplir sus sueños, y si ustedes, me quieren ayudar a mí, lo único que tienen que hacer, es suscribirse al canal, y nos vemos prontito, en un siguiente video, bye bye, bye,